Por tu cariño mujer me tienes tan consentido Cata poeta escondido comenzó su recital Si me pudo contagiar tu mirada y tu sonrisa Tu recualiento me riza de una forma pasional Sin más razón tú bésame, sin más razón abrázame Te invito a descubrir lo que es amor en el altar Cualquiera sea el lugar de su cuerpo, el paraíso Y mil besos te dedico en mil estornas de amar Bésame, raya, abrázame Que el tiempo se detenga en su agitado respirar La cultura está bien que de tu cuerpo y de tu boca Y mil besos te provocan que me ames más y más Estamos muy contentos, muy contentos de verdad Emocionadísimos, hoy quiero felicitar a un gran amigo Y a toda esa gente hermosa que trabaja Ese equipo maravilloso que está trabajando en Senderos de Apure Hoy arribando a su 14 aniversario Estamos muy contentos, estamos de fiesta en San Fernando de Apure En toda Venezuela agradecido siempre hermano Eduardo Galindo Peña De ti hermano querido, Edo y mi davale este servidor Que siempre he sido un consentido, un hijo de Senderos de Apure Dios te bendiga Eduardo Te llene de mucha salud, de mucha sabiduría Para que sigas haciendo proyectos hermosos Como el que estás haciendo por nuestro amado Amado por Flor Nacional Dios te bendiga, lluvia de bendiciones Y que se repita hermano, que se repita Donde quiera que estés un gran abrazo hermano Lluvia de bendiciones Que viva Senderos de Apure